¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos. Campo del casillero de Burros Blancos, la juvenil del Politécnico Nacional, recibe a Lincez Cuernavaca en esta semana número 5 de la juvenil de otoño en Onefa 2019. Bueno, todo listo para el inicio del encuentro. Burros Blancos recibe esta patada de salida. Ahora sí, todo listo para el inicio del encuentro. Lincez Cuernavaca ya en reunión para la formación de kick-off. Engaño de patada corta. Les funcionó contra CCH Sur. Aquí se arrepienten de realizarla. Y van a dar el kick-off. El número 11, el Fresas, encargado de realizar la patada de salida. Aquí viene esta patada. Iniciando el encuentro Burros Blancos con el regreso de kick-off. Le llegan los contactos, aguantan los golpes. Y tenemos primer y diez para Burros Blancos. Ahí. Es ahora primera oportunidad. Diez por avanzar, coreback. En formación abierta. Con cinco receptores. El que tenía en solitario por la izquierda es el que toma la bola y sale en carrera. Por el lado derecho, siguiendo el bloqueo que proporcionan los cuatro receptores abiertos. Y sin formación, más bien sin reunión, vuelven a correr los Burros Blancos. Por el lado izquierdo en esta ocasión. Y los tendremos ahora en primer y diez. Ya cerca de medio campo. Se acomodan las cadenas. Balón en la yarda cincuenta. Y allá van otra vez a correr Burros Blancos. Por el centro se escapa el corredor. Y otro acarreo de nueve yardas en esta ocasión. Jugadas en serie. Y en serio por una yarda para primer y diez. Ahí está coreback de escopeta. Va a ir a pase por una yarda. Completo el envío. Tiene la yarda. Sigue moviendo las piernas. Se está escapando. Un corte más. Sigue de pie. Estira el brazo. Parece bola suelta, pero no. Ya había terminado la jugada cuando pita el oficial. Y recupera la cuerda vaca. Yarda dieciséis. Donde se encuentra Burros Blancos en estos momentos. Ahí está corriendo por el centro del campo nuevamente. En primera oportunidad Burros Blancos. En esta ocasión. Apoyo al número veinticinco del INSEES. Quienes están en estos momentos a la defensiva. Burros Blancos. Ahora va por aire. Y en este movimiento aéreo. Consigue en primero y gol. Están del otro lado en primero y gol. Yarda cuatro. Ahí están. Los del Politécnico Nacional a correr con el número treinta y nueve. Por el centro se está metiendo. Y ahí están. Los primeros seis puntos del encuentro llegan para Burros Blancos. En una serie ofensiva barrolladora. Vamos a jugar. Vamos a jugar el punto extra. Saludos a Pepe. Que también está apoyando al INSEES Cuernavaca. Que en estos momentos ya están contra Burros Blancos. Seis puntos abajo. Mandan bloquear la patada. No se consigue el bloqueo. El punto extra es bueno. Y Burros Blancos ya tiene siete puntos. LINSEES Cuernavaca cero en el inicio del encuentro de la juvenil de otoño en Onefa. Listo Cuernavaca para realizar el regreso de Kickoff. Aquí viene la patada. La devolución desde la yarda cinco para Cuernavaca. Aquí viene el regreso por parte de los LINSEES cruzando la yarda treinta y cinco. Llegando hasta la cuarenta. Y desde ahí primeros días para Cuernavaca en el primer cuarto del encuentro. Se está jugando la primera oportunidad de LINSEES Cuernavaca. Ahí está el movimiento del corredor. Se coloca como receptor lado izquierdo. Hay pañuelo. La ofensiva moviéndose anticipadamente. El falso arranque en contra de Cuernavaca. Allá va Cuernavaca por quince yardas. Moviendo las piernas el corredor por el lado derecho. Wicho siguiendo el hueco y el espacio que le abre su ofensiva. Y consigue siete yardas en ese carrer Wicho. Ahí está Cuernavaca. Nueve yardas lo que busca. Por el lado izquierdo. La optativa. Se mueve el corredor. Busca los bloqueos. El primer y diez se queda lejos. Lo tendrán que buscar. Tercera oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Conteo largo. Provocan el movimiento de la defensa. Se aguantan. No caen en el engaño de voz. Así que ahí están. LINSEES Cuernavaca ya con la señal. Indicada para esas cuatro yardas. Ahí está Coreback. Voltea al lado derecho. El pase con el número uno. Completo. Buscando y encontrando. Primero y diez. Envío que le da ocho yardas a los linces. Ahí va el equipo visitante. Los de blanco. Los de Cuernavaca. Con gemelos por la derecha. En solitario. Un receptor por la izquierda. Van a ir con mucho el engaño. Coreback aguanta. Número uno el envío. Y yendo por una segunda oportunidad en esta ocasión. Por diez yardas por avanzar. Y allá van los de Cuernavaca. Pase pala en el centro del campo. Ahí en el centro se pierde la bola. El oficial dice no. No hay bola libre. Es pase incompleto. Así que es tercera y diez por avanzar. Diez yardas por avanzar. Lo que busca. Y lo que necesita Linces Cuernavaca. Cruzar la yarda cuarenta. Llegar a la treinta y ocho del otro lado. Para primero y diez. Número treinta y cuatro en el movimiento. Se coloca como receptor abierto. Lado izquierdo. Hacia allá salen los receptores. A la derecha el pase. Voló el envío. Incompleto. Cuarta oportunidad. Dos fielder. Lo que pone. Lo que pone burros blancos en el fondo del campo. Allá a la altura de la yarda diez. En la quince colocado uno. Y ahí están los de Cuernavaca. Entregando la ofensiva en su primera serie ofensiva. Allá va el despeje. No hay bloqueo de patada. Hay devolución por el lado izquierdo. Empieza el regreso. Ya lo mandan para afuera del campo. Y tendremos primer diez para burros blancos. Parte de la yarda doce de su propio territorio. Allá van los burros blancos. Engaño de pase. Van sobre el coreback. La presión es fuerte. Lo obligan a correr. Y hay captura de coreback en el centro del campo. No sin antes ganar unas dos yardas en este acarreo del coreback. Allá va burros blancos. Segunda y ocho. Coreback pase. Lado derecho. Pase completo. Y tenemos, tenemos. Tercera oportunidad. Van a faltar todavía cuatro yardas para burros blancos. A burros blancos en esta jugada. Tercera y largo. Complicada situación para el Politécnico Nacional. Allá va coreback para atrás. Espera el receptor. Al centro del campo tiene libre a uno. No encontró. No se tuvo confianza. Corre por el centro del campo buscando el primer diez. No lo consigue. Listo. Burros blancos. Ahí está la situación de despeje. El fielder engaña de que va por el balón. Sale del terreno de juego. Y vamos a ver. Hay un sujetando. En contra. Fául personal. Tacleo de la máscara en contra de burros blancos. El número treinta. Ahí está Cuernavaca. Aprovechando la situación de castigo. El bloqueo excelente. Viene el corredor. Buscando el primer diez. Y consigue unas cinco yardas en ese carreo. Lincez Cuernavaca. Lincez Cuernavaca. Ahí está Burros blancos. Caleciendo la carga. Entrando por el centro. Y frenando la carrera de Lincez Cuernavaca. Tercera oportunidad. Ahí está. Yendo para atrás. Receptor. Busca. No encuentra. Ahí localizó. Número treinta y cuatro. Pase completo. Pase de primer y diez. Y un poquito más. Se llevaron ahí. A un aficionado en el centro del campo. Es ahora tercera oportunidad. Coreback va a ir de Copeta. Cuatro receptores en la formación. Ahí está buscando al receptor. Va a ir largo. Le pegaron al coreback. El pase es incompleto. Así que será cuarta oportunidad para Cuernavaca. Y van a tener que entregar la ofensiva a los Lincez. Tenemos cuarta oportunidad. Situación de despeje para Lincez Cuernavaca. Igual ojo el tackle. Ahí está. Coreback. Retiene un poco. Su propio compañero a punto de bloquearle la patada. A Lincez Cuernavaca. La señal de San Romo. Así que tenemos. Vamos a jugar. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Lincez Cuernavaca. A tratar de frenar. Y ahí está. De inmediato. Recibe Burros Blancos. Y de inmediato la defensa. Frena el receptor. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Con la ofensiva de Burros Blancos en segunda oportunidad. Ahí está Coreback. Va a buscar receptor. No encuentra mucho tiempo. Ya le cayó la defensiva. Y hay captura de Coreback. Tanto tiempo buscando receptor. Que entró la línea defensiva. Y se lo encontró en tanto corte que hizo. Y detienen atrás la defensiva de Lincez Cuernavaca. Al Coreback de Burros Blancos. Allá va Burros Blancos. Al pase. Es completo. Pero de inmediato la defensiva. Se resbalan los tacleos. Sigue de pie el receptor. Sigue moviendo las piernas. Le está dando la vuelta al campo. Y se está escapando. Le está dando la vuelta. Consiguió salvar la jugada. Y mantener la bola en su poder. Aunque le va a faltar una yarda para el primer diez. Bueno, ya regresamos del tiempo afuera. Era para pensar bien la jugada. Faltaba una yarda para el primer diez. Pero es cuarta oportunidad para Burros Blancos. Cambiaron a equipo especial de despeje. Y ahí está el número cinco. Realizando el despeje. Alejandro el balón del fielder. El bote ayuda a Burros Blancos. Pudo llegar a la yarda diez. Deciden dejarlo en la yarda catorce. Y ahí está la primera oportunidad. Y diez por avanzar para la UVM. Hombre en movimiento. Con el engaño. Dejan al otro corredor que haga la chamba por el centro del campo. Se está escapando. Sigue moviendo las piernas. Fumbo, la bola está libre. Y la bola la recupera Burros Blancos. La bola es del equipo negro. Los del Politécnico Nacional. Allá van los del Politécnico. Pase, lado derecho, completo. Bueno, los tacleos. Una yarda de ganancia. Segunda y nueve para Burros Blancos. Ahí está Politécnico Nacional. Doble gemela en la formación. Con el número veintiséis. La carrera por el centro del campo. Se está metiendo a la yarda quince. En la catorce queda el corredor de Burros Blancos. El equipo Politécnico Nacional. Con dos corredores de la formación. Optativa al lado izquierdo. El coreback se queda con la bola. Por el centro del campo busca esas cuatro yardas. Y lo tenemos ahora a Burros Blancos. Si quiere siete puntos tiene que mantener la ofensiva. Y para lograrlo necesita Joe Yardas de primero y gol. Ahí está el conteo largo. Piden protección del lado izquierdo. Por el centro del campo entra la defensiva. Y hay captura de corredor. Como flecha, como cuchillo en mantequilla. Número cincuenta y uno. Sobre el corredor en cuanto recibió la bola. Gestión de Linces, Cuernavaca y Burros Blancos. Linces en el pase. El Fresas completa el envío. Y estamos a dos yardas de primer y biencos. Cero para Linces Cuernavaca en esta juvenil de otoño. Semana cinco en Onefam. Allá va Cuernavaca corriendo por el lado derecho. Sigue moviendo las piernas. A carreo de seis yardas. A carreo de primer y diez para Linces Cuernavaca. Funcionando bien a la defensiva. Un descuido les costó siete puntos. Pero hasta el momento, después de la anotación, se han mantenido firmes en el encuentro. Y la ofensiva empieza a despertar. Ya en este segundo cuarto. Ahí está Cuernavaca. Número treinta y dos en la jugada anterior. Consigue el primer y diez. Van ahora por aire. Se quita el contacto. Más bien nunca llegó el tacleo. Sigue la velocidad del receptor. Y se escapó. Pots down de Linces Cuernavaca. El defensivo de Burros Blancos. Tacleo al aire. Se aventó. Ahí está Cuernavaca buscando el punto extra. Aquí está el número treinta y dos. Pierna derecha. Es bueno el punto extra. Pero hay un falso arranque de la defensiva. Bueno, a final de cuentas, sí se repite el punto extra. Allá va la patada. Y es mala. Así que la ventaja la mantiene Burros Blancos. Siete a seis en este segundo. Nada más que chequen eso en su rotación. Guancho, esta es la trampa. Aquí, la doble trampa. Ahí estamos. Con el kickoff. Siete a seis. Aún lo gana Burros Blancos. A los Linces Cuernavaca en este. Ahí está Burros Blancos. En primera oportunidad. Diez por avanzar. Hombre en movimiento. Con él la bola. Allá voló el pañuelo. Está el bloqueo. Y la carrera va a ser de once yardas. Ni siquiera el de más. Para primero y diez. Pero hay pañuelo. Bloqueo por la espalda. En contra de Burros Blancos. Así que estamos en esta primera y veinte. Ahí está la carrera. Un par de yardas de ganancia. Dieciocho por avanzar. Ahí está. Aguantadito. Ahí está la segunda oportunidad. Largo pase. Lado izquierdo completo. Siguiendo los bloqueos. Y tenemos otro pañuelo que no se mueve el dado. Estamos en el segundo cuarto. Siete a seis lo gana Burros Blancos a Linces Cuernavaca. Buscan receptor. No encuentra el coreback. Tiene que correr. Soltó el envío. Tenemos pase completo. Y veamos si le alcanza para el primer y diez. No. Se queda lejos todavía. Burros Blancos de el primer y diez. Ahí está Burros Blancos. En tercera oportunidad. El pase lado derecho. Pase completo. Pase de primer y diez con el máximo avance. Le robaron yardas los oficiales. Haber quedado en la yarda cuarenta y tres. Aún así Burros Blancos. Consiguió primero y diez. Ahí está. El Politécnico Nacional otra vez corriendo. Teniendo en esta ocasión seis yardas en este ataque terrestre. Ahí está. Burros Blancos. Por el lado izquierdo la carrera. Ahora buscando esas cinco yardas. Sigue moviendo las piernas. Sí, tenemos. Tenemos primero y diez para Burros Blancos. Del primero y diez. Ahora están ya con primero y diez en la yarda cuarenta y nueve de su propio campo de Linces Cuernavaca. Por el centro del campo se vuelve a escapar el corredor. Y vuelve a conseguir gran avance terrestre. Otro primero y diez para Burros Blancos y Linces Cuernavaca tiene que quemar un tiempo fuera para ajustar el sistema defensivo ante Burros Blancos. No va a resolver así. No va a resolver así. No va a resolver así. Cuernavaca no encuentra el receptor. Van por él. Número treinta y dos. Se lo encontró en el camino y lo captura para evitar que le consiga primero y diez. Cuernavaca es presionado. Cuernavaca es capturado. Ya se va a resolver así. Cuernavaca es capturado. Burros Blancos en tercera oportunidad. Cuernavaca. 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 Ahí está Cuernavaca de escopeta. Va para atrás. El pase es completo. Está lejos todo el primero y diez. Le va a faltar una yarda a Burros Blancos para mover la cadena y mantener la ofensiva. Nos está indicando que restan dos minutos en esta primera mitad. Burros Blancos siete. Linces Cuernavaca seis. Burros Blancos con el número quince. Corriendo por el lado izquierdo. Se mete por ese huequito para conseguir la yarda. Consigue tres totales. Y hay primer diez para Burros Blancos. De la primera mitad. Siete a seis lo gana Burros Blancos. Quiere más puntos pero hay pañuelo. Invasión del staff de coacheo por parte de Burros Blancos. Allá va Burros Blancos. Después de la advertencia de la banca. Vuelven a ir por tierra y vuelven a conseguir yardas de ganancia. Oye. Tenemos. Se van para atrás. A repetir la primera oportunidad. Y nuevamente será primera y veinte para Burros Blancos. Primera oportunidad. Y veinte por avanzar. Corriendo va buscando receptor. Ahí tiene. Y no encontró. Muy alto el envío para este número treinta y nueve. Tercera. Segunda oportunidad. Y diez por avanzar. Pase largo. A la esquina. Hombre libre. Pero queda incompleto el pase. Así que tendremos. Tercera y veinte. Ahí está. Linces Cuernavaca. Pase lado izquierdo. Completo. Y sigue moviendo las piernas. Pero no le va a alcanzar para primero y diez a Burros Blancos. No. Este equipo especial de despeje. Lo que está dentro del campo. Jugada sorpresa. Allá van a las diagonales. Y es completo el envío. Toczlan de Burros Blancos. Sorprendieron a la defensiva de Linces Cuernavaca. Y cuando pensaban que era un despeje normal. Les meten una reversible pase. Ahí está el punto extra. Y son ya catorce puntos para Burros Blancos. Seis para Linces Cuernavaca. Segundo cuarto del encuentro. Listo Burros Blancos para reanudar el encuentro. En estos últimos segundos del segundo cuarto. Ahí está la devolución por parte de Cuernavaca. Sigue moviendo las piernas. Y vamos a tener primero y diez para Linces. Vamos a ver si hay tiempo para un par de jugadas de Linces Cuernavaca. Primera oportunidad diez por avanzar. Buscada por la derecha. Y es... Bueno, el avance aéreo. Le van a faltar puntos abajo en el marcador. Saben que restan todavía dos cuartos más. Una posesión es lo que necesitan para empatar el encuentro. Intentarán sacarlo antes del descanso. Eso lo veremos en un par de segundos. Mientras tanto van al aire, van largo. El pase es interceptado. Una jugada tochera en estos momentos. Con los pinchos. Y la bola está libre. La bola queda libre. Pero la volvió a recuperar Burros Blancos. Y con esta jugada espectacular. Nos vamos al descanso. Listas para iniciar. El... Tercer cuarto del encuentro. Con la sorpresa en la patada de salida. Catorce. Catorce a seis. Lo gana Burros Blancos. Y en esta patada de salida sorprenden a Linzas Cuernavaca. Burros Blancos va a tener la ofensiva en el inicio del tercer cuarto. Bueno, iniciamos el tercer cuarto del encuentro. Con la sorpresa en la patada de salida. Reversible. Pase por el lado izquierdo. Rompe tacleo. Sigue moviendo las piernas. Y lo tendremos a Burros Blancos. En segunda oportunidad. Y... Unas nueve por avanzar. Ahí está. Otra vez corriendo la bola Burros Blancos. Acarreo... Bueno. Aunque todavía siguen lejos del primer y diez. Ahí estamos. Con la segunda oportunidad para Burros Blancos. Busca trece yardas para avanzar para el primer y diez. Dentro de la defensiva. No le pega al corredor. El cual sigue de pie. Ataca el centro del campo. Y hay una tercera oportunidad. Faltan unas... Dos para el primer y diez de Burros Blancos. Hola. Arne Arroyo juega en estos momentos... Los poderosos Burros Blancos. Contra los superpoderosos Linzas de Cuernavaca. Aquí en el Estadio Casillero de Burros Blancos. Estamos iniciando el tercer cuarto del encuentro. Ahí estamos. Mientras tanto en... Primero y diez de Burros Blancos. Pase lado derecho. Pase incompleto. Van bien. Van bien. No hay tangarduño. No te preocupes. Están bien. Ahí está. El pase. Hubo un pañuelo. Tal vez un sujetando. Ahora tal vez una interferencia. Eso no fue. Así que estamos... Con... Solamente el sujetando en contra de Burros Blancos. En este... Que fue la segunda oportunidad. Diez para atrás. Llevamos el fútbol americano. Así que ahí está... El acarreo por parte de... Burros Blancos. Lo sacan del terreno del juego. No llega el primero y diez. Así que tendremos al equipo politécnico nacional. Van a jugar... Tercero oportunidad por veinte yardas. Al aire todos. No hay corredores. Lado izquierdo. El envío. Pase es... Incompleto. Y estaremos jugando. Cuarta oportunidad para Burros Blancos. Con veinte por avanzar. Estamos en cuarta oportunidad. Correbaca aguanta, aguanta el pase. Va a soltar. Tiene al hombre libre. Pero muy largo el envío. Incompleto el pase. Entra al terreno de juego. La ofensiva de Linces Cuernavaca. Ahí está. Linces Cuernavaca. El envío al centro del campo. Pase completo. Pase de... Primero y diez para Linces Cuernavaca. Ahí está. La primera oportunidad. Diez por avanzar. Por el centro del campo. Están entrando la defensiva. Y capturando. Al corredor de Cuernavaca. Haciéndolo perder yardas. Un movimiento hacia allá. Va a haber movimiento del jet. Ahí está. Esta segunda oportunidad. Y largo. Ahí está el pase. Ahí está. La carrera. Después del pase. Tratando de acercarse al primer y diez. Hasta allá llegan los saludos. Hasta allá están los amigos de Play Pro. Ahí está Linces Cuernavaca. En tercera oportunidad. El pase es completo. Se está escapando. Como en la primera ocasión de la anotación. En esta ocasión. Si lo alcanzaron a detener. Antes de que cruce las diagonales. Y tendremos. A Linces Cuernavaca. En primer y diez. Así te evitas tanta incomodidad. Que genera la transmisión. Ahí está la carrera por parte de Linces Cuernavaca. Llegándole a una segunda oportunidad. Los de Cuernavaca. Buscando ahora tres yardas para primer y gol. Ahí está la carrera por parte de Hucho. Número treinta y dos. Lado derecho. Rompe contacto. Sigue el bloqueo. Y ahí está dentro de las diagonales. Toczón. Linces Cuernavaca. Pone puntos en el marcador. Tiempo fuera por parte de Linces Cuernavaca. Por el empate. Allá van los Linces Cuernavaca. Catorce a dos el marcador. Tercer cuarto. Y jugada de conversión. Van por dos puntos. Número quince. El pase. Por fuera. Y es incompleto. Ahí es. Gabriel Alejandro Hernández. Saluda a su cuñada. A su cuñada Diana. Que nos sigue desde Ciudad Madera. Tamaulipas. Ahí está Linces Cuernavaca. Renudando el encuentro con esta patada. Provocando errores en el fildeo. Aquí está. El regreso duro. El contacto sigue de pie. Después del impacto. Consigue dos yardas más. El equipo de Burros Blanco. Cuernavaca. Saludos Rudy Ruiz. Hacemos lo posible por darle. Seguimiento y difusión al fútbol americano. En México. Y en estas categorías juveniles. 12 para Linces Cuernavaca. Y los del Politécnico Nacional. Ahí van. Buscando. 10 yardas. Entró la defensiva. Capturó al corebat. Se escapa de la captura. Y ahí va. Aldo Herrera. Buscando recuperar yardas perdidas. Una jugada rota. El corebat de Burros Blancos. Le alcanza a rescatar. Ahí está. Burros Blancos en tercera oportunidad. Ahí está el pase completo. Una recepción. Muy parecida a un jugador de los Steelers. Tercera oportunidad. Y Burros Blancos va por esa pulgada. Va por esa pulgada de primero. Y 10. Saludos a todo el estado. Todo el municipio de Cuernavaca. Saludos a Diana Amarillas. Y allá va Aldo Herrera. Por esa yarda. Por esa pulgada. Consiguiendo no solo eso. Consigue 8 yardas en el carrero del corebat. De Burros Blancos. Y tenemos. Todavía. Ale. Ahí está. Primera oportunidad. Corebat suelta el pase. Le resbala el balón de las manos. Al número 8. Receptor de Burros Blancos. Ahí está. Corebat. Pase. No, no envía. Se queda con el balón. Aldo Herrera sigue moviendo las piernas por el centro del campo. Se acerca el primero y 10. No le alcanza esta carrera el corebat de Burros Blancos. Le van a faltar todavía unas 6 yardas para conseguir. Así que Burros Blancos mantiene la ofensiva. Tercero y largo pase. Pase muy picado. Incompleto. El balón a pesar de que lo tiene el receptor. Cuando recibe la bola el balón. Un toque el pasto. Así que esto. Incompleto. El despeje ya realizado. El filter vuelve a hacer el engaño de que va por la bola. Cuando en realidad está por otro lado. Y con este touchback se termina el tercer cuarto del encuentro. Marcador Play Pro aquí en el casillero de Burros Blancos. Es de 14 para Burros. 7 para... 12 para Linces Cuernavaca. Iniciamos el cuarto cuarto del encuentro. 14 a 12 lo gana Burros Blancos. Y Linces Cuernavaca tiene la ofensiva en su yarda 20. Desde ahí partió. Este inicio de cuarto cuarto para Linces Cuernavaca. Con esta sin reunión sacando la jugada. Allá va la carrera por el lado derecho. Y se está escapando. Sigue bueno los bloqueos. Los contactos. A tiempo. Y trata de provocar ahí el error psicológico de Burros Blancos. Mientras tanto vamos a... El primero y diez. Pase largo. Pase interceptado. Y viene la devolución por parte de Burros Blancos. Y tenemos al Politécnico Nacional. Bueno Burros Blancos. La carrera por el centro se está escapando. Se va a ir. Y veamos si lo alcanzaron. Lo detuvieron. Antes de que cruzaran las diagonales. Pero hay un castigo. Sujetando en contra de Burros Blancos. Y se va a aplicar a partir del punto del foul. Ahí está la... Primera oportunidad. Cinco por avanzar. Van por tierra. Se esconde el corredor. No encontró camino. Ya detectó el espacio. Y empieza a mover las piernas. Se está escapando por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas. Y... Se escapó hasta el touchdown. Se metió el corredor de Burros Blancos. No hay pañuelo en la jugada. Y tendremos... Ahí está. Así que Burros Blancos. Tiene ahora 21 puntos. Linces Cuernavaca tiene 12. Cuarto, cuarto del encuentro. Bueno, aquí estamos por el pata de salida. Vamos a ver si hay devolución. Si hay regreso por parte de Linces Cuernavaca. Estamos viendo buena devolución. Van a salir los Linces Cuernavaca. A la yarda 37. Desde ahí primer y 10 para Linces. Ahí está Burros Blancos. Ahora tratar de frenar a Cuernavaca. El pase al lado izquierdo. Errado. Linces Cuernavaca en segundo y 10. Buscando la UVM Cuernavaca. Cruzar la yarda 48. Por tierra. Ya va a rompe contacto. Arrastra defensivos. Se los lleva encima el corredor. Y consigue un avance de 5 yardas. El número 32. Quien en estos momentos. Los Linces busca 5 yardas. Para mantener la ofensiva. Ahí está Cuernavaca. Allá va la. A la Cuernavaca. El pase incompleto. Ojo el pase al tackle. Cuarta oportunidad. Allá va. El despeje por parte de Cuernavaca. El fildeo. La bola queda libre. Le pegó. En las piernas. Porque le bota antes al fielder. Afortunadamente. Los Linces Cuernavaca. No terminan. Burros Blancos mantiene la ofensiva. En este cuarto cuarto. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Balón en la yarda. 26 del terreno. Que tiene Burros Blancos. Cuernavaca. Aguanta el balón. No suelta el pase. Quiere correr por la derecha. Y se encuentra la defensiva. ¿Qué se trata? El oficial nos indica. Que hay un castigo en contra de Burros Blancos. Se van a ir para atrás. 10 yardas. ¿Ese fue Choc Block? Sí. Es un Choc Block. Lo que marca el oficial. En contra de Burros Blancos. Doloroso castigo. Porque los echa cerca de 10 yardas. 15 yardas para atrás. Y ahí van a correr. El balón por el centro del campo. Y... Detenido. Ahí está. Tercera oportunidad y largo. Por el centro del campo. Encontró el espacio. Se está escapando. Empieza a acelerar. Lo persiguen. Y lo detienen. Una jugada rata. El Core Bat vuelve a salvar. El ataque de Burros Blancos. Hay un pañuelo. Hay un lesionado. Esperemos la recuperación. Del jugador de Linces Cuernavaca. Y Burros Blancos. Después de estos castigos. Está en segunda. Y larguísimo por avanzar. Van al aire. No encuentra. El Core Bat empieza a correr. Van por él. Ya lo capturaron. Y se tiene que comer el balón. Para no perder. Bueno. No darle la posibilidad del fómbolo. A Linces Cuernavaca. Ahí viene el Lutz. Ahí está. Tercera oportunidad. ¡Vamos! Ahí el engaño de pase por la derecha. Core Bat no encuentra el receptor. Ya localizó. Pero le sale un poco descompuesto. Por la mala posición. A la hora de soltar el pase. Ahí está. Burros Blancos. El pateador realiza el despeje. Se quita el fielder. Pide recepción libre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Alguien va a estar bien, hombre! ¡Ojo, le está fallando! Primera oportunidad. Díaz por avanzar. Ya va la carrera. Se está escapando el coreback. Rompe contacto de propios y extraños. Sigue el bloqueo. Le falta un hombre. Ahí está. Pero en el corte. Ese corte es el que le cuenta el tacleo. Sin embargo. Hay un pañuelo acá por... Primera oportunidad. Díaz por avanzar. Aquí viene la carrera por el lado derecho. Falta un corte. Lo quiere brincar. Y... Lo pescó en el aire a punto de... Brincarlo, pero... Segunda oportunidad. Y tres por avanzar. El pase es completo. En el centro del campo. Empieza a ganar yardas el corredor. Ya lo frenaron ahí en el centro del campo. Pero hay primero y diez. Para Lince Escuernavaca. Aguantó el castigo. Mantuvo... Pie firme. Y mantiene la ofensiva para Lince Escuernavaca. Lleva la carrera por el lado izquierdo. Resbala el corredor. No alcanza a librarse de la defensiva. ¡Bimbo! 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 Segunda oportunidad y largo. Pase completo, pero de inmediato la defensiva. Para frenar... Para frenar el acarreo. Tercera oportunidad y quince por avanzar. Para atrás, tiene tiempo. Va largo lado derecho, número once. Se cerró. Es incompleto el envío. Pues se mantiene la ofensiva. Tiempo fuera. Tiempo fuera por parte de Burros Blancos. Ahí está. La... Cuarta oportunidad. Van por el primer y diez con Teo Largo. Y el número treinta y cuatro de Lince Escuernavaca. No le ayuda al equipo. Saltó antes. No se acordó que era con el balón, el movimiento. La señal es ir por el primer y diez. Están a veinte yardas de la marca. Ahí está el coreback. Este brazo derecho manda la presión. Tambaleante el defensivo. Va por el centro del campo. Y parece que lo van a seguir. Ahí está el coreback. Tiene primero y diez para Lince Escuernavaca. Ahí van los Lince Escuernavaca. El pase cortito. Lado izquierdo. Una serie de cortes. Siguiendo los bloqueos que le marca la ofensiva. Así que... Ahí va la carrera. No, es por pase. El coreback se quiere meter otra vez por el centro. Pero en esta ocasión la defensiva. Alcance a reaccionar. Tercera y nueve. Pase a la zona de primero y diez. Y envío de once yardas. Primero y diez para Lince Escuernavaca. Se apresura Lince Escuernavaca. La diferencia es de nueve puntos. Y el oficial nos indica que restan dos minutos para el milagro de Cuernavaca. Primero y diez. Lince Escuernavaca a nueve puntos. De diferencia entre Burros Blancos. Van a ir al aire. Pase a la derecha. Busca el bloqueo. Y... Cuarto, cuarto. Dos minutos lo que resta en este encuentro. Veintiuno para Burros Blancos. Doce para Lince Escuernavaca. El pase al centro. Resbala el receptor. Y... Y final emocionante en el castillero de Burros Blancos. Allá va Curevaco. Otra vez al centro. Pide el receptor. Y... Vuelve a errar el envío. En esta ocasión. Muy adelante de las manos del receptor. Van por gol de campo. Se toma las cosas con mucha calma el equipo de Lince Escuernavaca. A pesar de que ya resta menos de un minuto y veinte segundos. Lince Escuernavaca tomándoselo con calma. Va por un intento de gol de campo de treinta y cinco yardas. Ahí está el intento. La patada es... ¡Mala! Así que Lince Escuernavaca... Si no pasa nada extraño. Va a perder el encuentro en la visita a Burros Blancos. Ahí va la carrera. No, es pase. El envío es completo. Se quita el contacto. Lo alcanzan a frenar. Y hay primer y diez para Burros Blancos. En esta recta final del cuarto cuarto. Por el centro del campo la carrera. Se está escapando corredor. Va de tacleos. Lo sacan del terreno del juego. Y hay primer y diez para Burros Blancos. Allá va la jugada de pase. Corevaca aguanta. Le mandan la presión. Y el envío es interceptado. Viene la evolución por parte de Lince Escuernavaca. Y todavía la visita tiene un suspiro en este cuarto cuarto. Ahí está en la yarda veinte Lince Escuernavaca. Corevaca de escopeta. Suelta el pase al centro. Completo el envío. Sigue de pie. Le llega el contacto. Al final de la jugada. Primera oportunidad diez por avanzar. Lince Escuernavaca peleando hasta el último segundo del encuentro. Corevac no encuentra receptor y tiene que correr por el lado izquierdo. Sale del terreno del juego. Esto ayuda un poco a la ofensiva de Cuernavaca. Se tarda en sacar la jugada. Equipo de Cuernavaca. Primero y diez. Tiempo, tiempo, tiempo. Cuernavaca no suelta el pase. Otra vez. Otra vez. Ahí está Corevac buscando receptor. Lado izquierdo completo. No tiene zona de primero y diez. Tampoco sale el terreno del juego. Así que será segunda y seis por avanzar para Lince Escuernavaca. Al aire nuevamente de Cuernavaca. El Cuernavaca no suelta el pase. Intenta ir por tierra. Sigue los bloqueos. A pesar del bloqueo, alcanzó a sujetar del shoulder al corevac. Y lo detiene antes de que se le escape al primer diez. Nuevamente, con toda la calma del mundo, Lince Escuernavaca. Yendo a la formación de tercera oportunidad y cinco por avanzar. Lince Escuernavaca que intenta acortar distancias. La diferencia es de nueve. Ya no hay posibilidad de empate. Porque necesita dos posiciones de ofensiva Lince Escuernavaca. Y así como se presenta el juego. Esta jugada muy, muy larga. Y suelta el brazo. El balón en el aire. Pase incompleto. Hay pañuelo. La diferencia son nueve puntos. Restando treinta y cinco segundos en este cuarto cuarto. En una jugada reversible pase. Doble reversible. Allá el corevac suelta el envío. El pase es completo. Y... Y se acabó el encuentro. Doce Lince Escuernavaca. En esta semana cinco de la juvenil de otoño en Onefa 2019. Cierra así esta semana Burros Blancos con tres ganados, dos perdidos. Linces Escuernavaca. Linces Escuernavaca, un ganado, cuatro pérdidos. Lince Escuernavaca. No, 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 no. Lince Escuernavaca, un ganado, cuatro pérdidos. Te declaró la independencia. ¡Suscríbete al canal!